¡Gracias! 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 ¡Alien! ¡Piratas! ¡Ninjas en acción! ¡Jugaremos! ¡Jugaremos! ¡Nueva hora! ¡Agantaremos! ¡Jugaremos! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Corre ya! ¡Atrévete! ¡Vamos allá! ¡Ven y diviértete! ¡Cierra los ojos! ¡Canta una canción! ¡Un tesoro! ¡Qué emoción! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Sal de tu rincón! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! 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 ¡Estoy con imaginación! ¡J spike tendría que escuchar mucho word! ¡Lo has프ado! ¡Qué divertido! Sí, divertido y muy limpio. Los yocos se balanceaban en la hamaca de Marisol. Y como veían que no se caían, ¡fueron a buscar a otro Yoco! ¿Quieres probar, Yoco? ¡Hola, niños! ¡Hola, Marisol! ¡No lo entiendo! ¡Qué desastre! ¡El Festival de las Flores era un fracaso! Eh... Marisol... ¡Mai! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡El parque ya no apesta! ¡He, he, 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 he! Ya! ¡Gracias! 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 Parece que los tres montones son igual de grandes. Sí. Supongo que se acabó el juego… ¡Gracias! ¡Mirad, chicos! ¡Este arbusto es mío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Seguro que ganaré yo! ¡Gracias, Yoko! ¡Qué buena idea! ¡Ahora esto es mío y esto también! ¡Toda esta gran colina estará en mi mundo rojo! Vale, pues este árbol es mío y el lago también. ¡Bienvenidos a mi mundo azul! Y el tobogán y el cajón de arena y los columpios son del mundo amarillo. ¡Gracias! ¡Oh! Escuchad, no juegan como un equipo. El otro Otto no suelta el balón. Mai no deja de dar órdenes. Y bueno, ya habéis visto lo mal que tratan al otro Vic cuando juegan a fútbol. Y nunca le hacen caso. ¡Sí! Tienes razón, Vic. ¡Me parece bien, Vic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oto a Vic! ¡Venga, chicos! ¡Oto marca a Londo en Vic! ¡Vic a la portería! ¡Vic hace un pase a Mai con decisión! ¡Están jugando muy bien! ¡Buena colaboración entre los jugadores! ¡Llega el momento del equipo rojo! ¡Vic toma la iniciativa! ¡Chula y gol! ¡Gol! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy buena jugada! ¡Sí, genial! ¡Felicidades! Solo teníamos que hacer algunos cambios y jugar en equipo. ¡Aún falta un rato antes de volver a casa! ¿Queréis jugar un poco más? ¡Cualquier terno! ¡Muy bien, chicos! ¡Yup! ¡Cualquier terno! ¡Yup! ¡Muy bien, chicos! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias.